Vamos a conectar con informaciones desde la frontera, punto específico, Dajabón. Ahí está, como siempre, César Montesinos para informarnos acerca de la situación de esa región del país. Adelante, César. Así es, los amables televidentes que quieren mantenerse sumamente informados de todo el acontecer de nuestra región fronteriza. Ahora, siempre tienen los reportes de las noticias más importantes desde aquí, en Ustedes y Nosotros. Miembros del ejército como del CESFRON estuvieron que redoblar la seguridad en todo el entorno donde están situadas las bombas del Canal La Vigía, ya que un grupo de haitianos comenzó a escarbar y a remover escombros tratando de que el río fluyera hacia su lado, en el territorio haitiano, según se pudo comprobar. Está garantizada y se mantendrá garantizada la seguridad de esta frontera. Los haitianos, tú sabes que en esta parte del río es compartido, y ellos en la parte que les corresponde están removiendo escombros, removiendo piedras, con balas y con artefactos personales de poca importancia. Están tratando de que el agua hacia el lado de ellos también fluya. Hasta el momento de realizar este reportaje, todo se mantenía bajo orden en los entornos donde están ubicadas las bombas del Canal La Vigía y se mantienen los refuerzos militares del ejército, así como del CESFRON, por cualquier eventualidad que se pueda presentar. Con esta parte culmino lo que es mi reporte del día de hoy, como siempre agradeciendo en la cámara a Julio César Guerrero, en la parte de edición Cristian de Jesús. Yo soy César Montesinos. Continuamos con ustedes y nosotros.